Armas, pies y piernas dentro del barco y por favor, mirad a tus hijos. Gracias. Bienvenido a It's a Small World. Por su seguridad, por favor permanecerse durante su viaje. Con tus manos, pies y piernas dentro del barco y por favor, mirad a tus hijos. Gracias. Bienvenido. Por favor, si queréis, 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 por favor, si queréis. It's a Cyberlander, it's a Cyberlander, it's a Cyberlander, it's a Starlander, it's a Starlander, it's a Starlander. Desh'ing through the stone, in one horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way out. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!